Buche es de allá y le di la encornadura y yo pienso que al mismo tiempo que le bajé el seguro le apachorré mucho el gatillo y se me fue el tiro para arriba y luego le cerrojé, le gatillé, no quemó le gatillé otra vez, no quemó hasta el tercero y luego con el tercero y luego fue así Mili porque yo estaba detrás de un buche de estos y nomás así y entonces al tiro que le hice bien, como que pegó un brinco para atrás y entonces pronto se rojé, el siguiente tiro tampoco lo quiso tomar me quedó nomás uno y ahí le tiré nomás dos ¿Quieres salir en el video? A ver Sale bien así con Sí, ahí está su venadito de 7 Está bueno Este es un jefezón Arrímate mi hijo con tu ruido, vamos a sacar con Mili y nos saque una foto Sí Ahora le quito el tiro de arriba El yuni Ahí salió otro yuni faldeado, abajito de donde estabas, iba para arriba en chinga ¿Oye? Ahorita ¿Sería como si Carlos estaba tirando también acá? Él le tiró un 4 que se le atuchó y dice que está atuchado ¿Oye? Sí ¿O Charlie le tiró uno? Sí, ya le tiró como 5 tiros Da esa egna ¡Inhala también! Ya la gaya Yo 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 Lo tenía mucho dinero Tienes